¡Qué odio y ché! ¡Viva, viva! ¡A bailar, a bailar! ¡Con que Miguel Ángel a vacilar! ¡A bailar, a bailar! ¡Todo el mundo aquí vamos a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡El ritmo Michel te pone a gozar! ¡Dinamita! ¡Llegó Michel! Soy de Quisqueña la bella, tierra de mucho sabor Voy viajando por el mundo como un gran embajador Para que todos se integren y todos puedan gozar Aquí le traigo mi ritmo para que todos puedan bailar ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos Michel le viene a cantar! ¡A bailar, a bailar! Quiero bailar y quiero gozar ¡A bailar, a bailar! ¡En esta fiesta va a vacilar! ¡A bailar, a bailar! ¡Un trago y rompamos de gozar! ¡Dinamita! ¡Eh! ¡Y el que no se quiera quedar! ¡En esta fiesta va a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Es El que no se que quedar En esta fiesta bailaré El que no quiere vacilar En esta fiesta bailaré Todo el que quiera, todo el que quiera, todo el que quiera En esta fiesta bailaré En esta fiesta bailaré Aquí otro, aquí otro Dinamita Llegó Michelle Dinamita Todo ajeno Todo ajeno Angelita, estoy trabajando Lidia ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En esta fiesta En esta fiesta, en esta fiesta bailaré En esta fiesta yo bailaré En esta fiesta bailaré ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh 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 Ese es Finamita Finamita Llegó Michel Finamita El número uno Original Es el original Michel Finamita 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 Finamita